¿Quién la ve tan linda? Hoy les presento el tema de ¿Quién la ve tan bella y tan presumida? Hija de mi sueldo ¿Quién la ve? Tema titulado, Ella en la playa ¿Quién la ve? Y yo en el trabajo ¡Ahí, hijo! ¡Linda! Tan bella y tan presumida Ella en la playa La ve tan bella ¡Vamos agarrado, pareja! ¡Ah, pinche entradona! La ve tan bella ¡Qué chingón se escucha! ¡Vámonos! Ella en la playa Y yo en la chamba ¡Ahí! ¡Y en bikini! La ve tan presumida Si a noche baile con ella ¡Vámonos! La ve tan presumida Si a noche baile con ella ¡Escúchame! Ella en la playa Esta noche Santiago Momoxva Ella en la playa Y yo en la chamba Ella en la playa Y yo en la chamba Y yo en la playa Ella es la cumbia negra en las placas de Marbella Ella es la playa y yo al lado de ella Ella es la playa y yo al lado de ella Ella es la playa y yo al lado de ella Ella es la playa y yo al lado de ella Ella es la playa y yo al lado de ella Ella es la playa y yo al lado de ella Ella es la cumbia negra y yo al lado de ella Ella es la playa y yo al lado de ella Ella es la playa y yo al lado de ella Ella es la playa y yo al lado de ella Ella es la playa y yo al lado de ella Ella es la playa y yo al lado de ella Ella es la playa y yo al lado de ella Ella es la playa y yo al lado de ella Ella es la playa y yo al lado de ella Ella es la playa y yo al lado de ella